En otros operativos, la policía capturaron varias personas por diferentes delitos. Realmente en las diferentes actividades que realiza el Modelo Nacional de Vilancia Comunitaria por Cuadrantes, este fin de semana se lograron cuatro capturas de personas dedicadas al tráfico local de estupefacientes. Tenemos una persona capturada por el delito de hurto, esa persona mediante la utilización de fuerza y un arma blanca había hurtado un celular. Posteriormente, mediante persecución se logra la captura del mismo y la recuperación de este terminal móvil. Tenemos una persona que agredió a su esposa, pareja sentimental, y también fue judicializado por el delito de violencia intrafamiliar. Tenemos la recuperación de un bovino que había sido hurtado en el sector rural y que estaba siendo trasladado, lógicamente, en un vehículo. Posteriormente, al llamado de los afectados se logra la recuperación y la captura de esa persona que había cometido, en este caso, el delito de abigeato. Y tenemos una persona capturada por el delito de daño en bien ajeno. Continuamos trabajando día a día, allí están los resultados, y lo que queremos es, día a día, poder mejorar los indicadores de seguridad ciudadana del municipio de Tulo. Si vamos a continuar con los operativos, lo que queremos es consolidar el Parque Boyacá. Ya se afectó a través de la desarticulación de una estructura dedicada al tráfico local de estupefacientes y al hurto, y a la receptación. Pero ahora necesitamos también consolidar el tema de la percepción de seguridad en este sitio, y en ello vamos a seguir trabajando con los diferentes apoyos que nos vayan llegando. ¡Suscríbete al canal!